El día de hoy vamos a enseñar cómo copiar, importar y borrar una baraja en el Pokémon TSG. Así que si quieres aprender cómo importar una baraja desde internet hacia tu juego, quédate y vas a aprender cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal? Gente de YouTube y amantes del TSG. El día de hoy vamos a enseñar cómo clonar una baraja, cómo borrarla, cómo modificarla. Esto está principalmente pensado para las barajas temáticas, porque las barajas temáticas no se pueden modificar en sí. Pero si tú la clonas, la copias y generas una nueva baraja, puedes modificarla a tu antojo. Y así te puedes ir al formato estándar. ¿Ok? Vamos a partir. Vamos a clonar la baraja de combate mental. ¿Cómo se clonan las barajas? Se clonan acá con este iconito que dice... Clonar. No dice nada, no dice nada, pero se clonan. Y dice clonar baraja. ¡Hizo! ¡Listo! Has clonado con éxito la baraja de combate mental. Te lo tira como 2.0 y te lo guarda así. Bien. Eso es básicamente el tutorial. No, mentira. Vamos a hacer más cositas. Ya, miren. Si ustedes se quieren copiar una baraja de internet... ¿Por qué se van a copiar una baraja de internet? Porque nosotros, en el canal, les dejamos en la descripción una decklist para que puedan copiar la baraja. Entonces, se van a mi canal. Cualquiera de mis videos se ha cumplido la meta de 15 likes. Bueno, este no. Pero, si nosotros llegamos a 15 likes en casi todos los videos, ponemos la decklist. Entonces, para copiarla, ustedes simplemente tienen que seleccionar desde lista de baraja hasta acá. Hasta las comillas. Se van a crear baraja en vez de seleccionar los comunes y corrientes, que es el asistente de baraja, el estándar, el expandido, el legado, el sin limit, se van acá, donde dice importar. Y, como ya copiaron con control C o coman C, ponen importar y, mágicamente, hoy tengo virus, te genera la baraja. ¡Uhú! Las barajas tienen 60 cartas, pero acá te la copia con 48. ¿Por qué? Porque las energías no te las copian. Tú vas a tener que poner las energías por ti mismo. Entonces, aquí como hacen un mazo de fuego, vamos a poner puras energías de fuego. Dos energías. Para guardar una baraja, apretan aquí el iconito que dice guardar. ¿Qué hace este icono de acá? Que, como expandir, bueno, te muestra toda la baraja en desglose. ¿Así? Parte por parte, ¿qué tiene la baraja y qué no tiene? Si no lo quieres, para modificarla, tienes que apretarla de nuevo y así vas poniendo las cartas que necesites. Porque en desplegado, mejor dicho, no puedes agregar cartas o cuesta mucho agregar cartas. ¿Ya? Este iconito es para guardar y este es el que utilizamos en el canal para copiar la declis. Apretamos ahí y genera una lista. La misma lista que copiamos la genera de nuevo. Pero sí la genera con energías, ¿ok? Apretamos guardar. Para guardar la baraja que hemos copiado. Ustedes aquí pueden poner el nombre que quieran. Si tienen varias monedas, pueden seleccionar la moneda con la que quieran jugar. Pueden seleccionar la caja. Si no tienen cajas con diseños, el juego mismo te va generando cajitas. Te las genera así. Están bastante bonitas. Y las cajas de aquí, estas así medias raras, son las que vas consiguiendo mientras vas subiendo de nivel en el juego. Como subes de nivel, cumpliendo los desafíos diarios. Entonces tú pones el nombre de la baraja, baraja clonada. Y la guardas. Apretas guardar. También puedes poner en exportar baraja y también te genera el link. O sea, con un texto te lo genera y ya puedes exportar la baraja. Sí, lo tengo. Ahí te avisa que tienes cartas básicas sin evolución. Una línea de evolución incompleta. Vamos a ver qué hace el exportar. Porque generalmente no lo aprieto. Así que vamos a... Estamos aquí. Experimentamos un poquito. Exportar. Ah, me la copia. Ok. Lo mismo que hace esto, hace el exportar. Bien, bueno, a saberlo. Si ustedes quieren probar sus barajas en físico. Y no tienen el dinero suficiente. Esta es una página bastante interesante que les voy a mostrar. Que es Proxy Cloud. Tú copias la decklist aquí. Y aprietas generar. Bueno, vamos a la página de inicio. Proxy Cloud. Para que vayan ubicándose. Y no... Porque si yo la pongo así, no va a salir la página así. Sale de manera distinta. Ok, ok, ok. Nosotros generalmente ponemos este. Porque solamente utilizamos un deck para exportarlo. Y aquí te pide que tienes que poner el nombre, el código. Entonces nosotros... Control-C. Copiamos todo. Esta página es en inglés. Entonces, ¿qué cartas no te va a reconocer? Las cartas de entrenador. ¿Por qué no te va a reconocer las cartas de entrenador? Porque las cartas de entrenador en español y en inglés tienen distinto nombre. Entonces vamos a poner solamente los Pokémon. Porque los nombres de los Pokémon sí se mantienen. Ok, vamos a apretar generar. A ver si funciona. Creo que este puntito acá me puede hacer que no funcione. Pero vamos a probar suerte. Ok, te lo genera. Estas cartas no son legales para jugar en torneos. Pero sí te pueden servir para jugar entre amigos. Jugando chiquitito. Imprimíamos cartas Pokémon y las pegábamos sobre las otras cartas falsas. Porque no teníamos el dinero suficiente para jugar cartas originales. Estaban muy caras. Entonces, imprimíamos cartas, las buscábamos, las copiábamos en el Word, las adaptábamos al tamaño. Y aquí te ahorras todo ese papeleo. Porque las cartas tienen el tamaño perfecto. De hecho, tienen una línea de corte para que la puedas cortar y pegar en otras cartas. ¿Te sirve para qué esto? Para testear mazos en el físico. Así no, te vas consiguiendo las cartas. Y después, cuando ya quieres jugar un torneo, tienes que consiguerte las cartas originales. Obviamente. ¿Cómo se notan? Porque los... Las prismas... No tienen este color en el físico. Tienen como un brillito. Y las cartas que tienen brillo, por ejemplo, aquí esta, no lo tienen. ¿Ya? Creo que no hace la diferencia entre reverse y normales. Porque nosotros teníamos un Hirachi Reverse, que es cuando brilla acá. Y no, te los tiras dos normales. Apretas imprimir. Y te va a generar una hojita, que creo que es tamaño carta. O puede ser oficio, no sé. No estoy seguro. Y ya puedes imprimirlo. Cuando cargue, te está cargando la vista previa. Bueno, entonces tú apretas aquí a imprimir. Y te va a generar una hojita de notas. O no, una hojita. Una hojita con todas las cartas. Igual que aquí, las va a generar. Creo que te tira nueve por página. Entonces, trata de poner las que necesites. No solamente imprimir. Y quería pasarles otro pequeño aviso. Si tú juegas TSG Online, te recomiendo que te unas a la página Pokémon TSG Metagame. Donde tenemos torneos y noticias constantemente. Para que los usuarios puedan participar, jugar, se consigan cartas. Tenemos incluso una página web donde mostramos el valor de las cartas. Respectivamente, con el precio como si fuera un Bronken Box. ¿Vínculos indestructibles? Esa es la moneda de cambio actualmente. Entonces, pequeño repaso. ¿Cómo se copia una baraja? Se copia ahí con baraja. Con ahí. Con clonar. Aquí la puedes modificar. Y aquí la puedes borrar. Vamos a borrarla porque ya tenemos como tres barajas de muestres. Para importar una baraja, te vas a gestor de barajas. Y pones importar. ¿Ya? Te va a generar la baraja sin las energías básicas. Las especiales sí las guarda. Las básicas no. Entonces tú tienes que poner las energías básicas. Con este botón de acá, expandes la pantalla y se ven las cartas a totalidad. Con este botoncito de acá arriba, copias como si fuera archivo de texto y lo puedes poner en donde tú quieras. La puedes guardar en un bloc de notas y así guardas tus barajas por si acaso. Con este botoncito de acá, con el disco, ojo, un disco, un disco. Con este disco puedes guardar la baraja y aquí cierras. Te avisa el juego si guardaste o no guardaste y si quieres descartar las cosas, te lo avisa perfectamente. Entonces, esto es perfecto para que las barajas temáticas tú las puedas modificar. Y si te vas consiguiendo cartas poco a poquito, suave, suavecito, las puedas poner en tu baraja. Y así vas jugando en estándar, puedes modificarlas y crear barajas más estables para jugar torneos. Y así conseguir más sobrecitos y más cartas. Y el vicio sigue creciendo. ¡Awesome! Bueno gente, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Recuerden, únanse a la página Pokémon TSG Metagame en Facebook. Porque ahí pueden conseguir intercambios, duelos, hacemos comunidad. Y por mi parte me despido. Yo soy Pedro y nos vemos en la próxima. Recuerden, si el video les gustó pueden dejar su like, comentar y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.